Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime si tiene miedo y si nos juntamos y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso Con esa boquita siempre nos quiso Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no, no me gusto a darte un último beso Así que guárdalo y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Tiene miedo y toque, dime mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Dime, ¿tiene miedo y toque? Dime mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué ¿Tiene miedo y toque? Dime mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, ¿tiene miedo y toque? Dime, ¿tiene miedo y toque? Déjamelo saber, papi déjame saber Porque veo que tú estás solito pasando rico pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto, que te mueras porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, mami Si eres lo que dices no tienes que temer Ya tú eres grande y toda una mujer Ay, dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, mami Solo soy un flaco monstruico, mami Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué ¿Tiene miedo y toque? Dime papi, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué ¿Tiene miedito, o qué? ¿Tiene miedito, o qué? ¿Tiene miedito, o qué? Oh, como que tienes miedito Ay, mamita, me Papi, qué rico que estás solito Si quieres déjame saber ¿Cómo que tienes miedito? Y dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué No, 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 no Gracias.